Escuchas a DJ Matías Carrillo Son las 3 de la mañana y yo aquí pensándote Hasta ahora ni el alcohol ni la marihuana me hacen bien Son las 3 de la mañana y yo aquí pensándote, pensándote Hasta ahora ni el alcohol ni la marihuana me hacen bien, me hacen bien Y yo loco por dejarte un par de mensajes en tu DM Para que cualquier día recordemos un TVT Ya no son las 3, ya son las 5, mami, llego en nave para la disco Llego sin ser visto, si quieres te desvisto y nos fugamos de la disco Vamos a hacer travesuras, bailar sin censura Dale mami, mueve esa cintura que tú eres la matura Y yo no puedo parar de beber, de quemar Quiero recogerte, quiero llevarte a la luna a poder elevarte Y no pueda soltarte, quiero secuestrarte con la pista, amarrarte Tú, 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 tú fuma marihuana Dice que me espera loco aquí en la cama Yo le llego siempre sin decirle nada Son las 3 de la mañana y yo aquí pensándote, pensándote Hasta ahora ni el alcohol ni la marihuana me hacen bien, me hacen bien Y yo loco por dejarte un par de mensajes en tu DM Para que cualquier día recorte meterte Tú me quieres pero bien lejos Y yo es que no nací pa' pendejos Se jodió si ya tienes otro acto Hoy salió sin necesito cero dato Tú me quieres pero bien lejos Y yo es que no nací pa' pendejos Se jodió si ya tienes otro acto Hoy salió sin necesito cero dato Tengo un nerd, le gusta que me siento poderoso Lo que tengo como ya tú sabes tan celoso Deja ese gatito que yo salgo victorioso Si te quedas sola, asombroso Avísame si quedas soltera Que hay pa' de tigueritos que ya tiene lista espera Quiere explorar, pero a su manera A veces sigo en la vida, pero me la quiero con el amor Avísame si quedas soltera Que hay pa' de tigueritos que ya tiene lista espera Quiere explorarte la noche entera Pasarnos con tu amiga, baby, la mía Me anima a hacer un tri con tu amigo y los tri en el acto Pa' darte bien duro contacto Uh, si quieres paso por ti a la Raptors, girl La toco y se habla como Lato La toco y se habla como Lato Tu me quieres pero bien lejos Y es que no nací pa' pendejos Te odio si ya tienes otro van tú Pero soy yo si me disto con el gato Sigamos a los party con el ma' que suena Nos sacan los flashes, nos buscan la nena Porque estos gatos me miran las cadenas Si no se la aguantan, que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dicen que tienen novio pero no le creen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Es una torre fina, usa vida y cartel La noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando tal punto Que tú gritándome Tando, tando, eh Pando, pando, eh Era punto, eh Tú gritándome Tando, tando, eh Pando, pando, eh He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo damos te cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Hey, 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 hey Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Y pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras plástico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Está loca por besar mi boca Ahora que me vio con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Si no, dime quién me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tomar Ella quiere ser mi guaya Pa' que le dé bien duro Sé que te gusta mi facha Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le dé bien duro Sé que te gusta mi facha Si te notan los ojos Con el marciano le andamos a fuegote El problema y la gata nos llaman Pa' que el prote de perco de traje un pote Tenemos pistola, mujeres y fama Tengo pa' que el prote me lo soque Te gustan los finos Pero igual la traje bloques Te gustan los que traje en el pote Tranquila que hay globes Pa' que quieras pagar prote Vamos a hacer proyecto X Y después triple X Esperate para que bebe Y tu amiga también le metí Aquí puro originales La de tus cachos Grupenes son resplaco Baby, cuchisinos de Giuseppi Ando con el jere Dime que tú quieres Tenemos fama, dinero, pistola Y también mujeres Que ya te viola Que nadie se desere Que estamos estalados Porque puro que perseveres Dale, mueve el booty Me gusta cuando te pones puchis Tú pretendiste son inútil Una groupie Que hasta con su groupie Dos amigas Esperando que la deje Estrada pa' peluquis Y cuando le llegamos A los parties con los malditos Europas Nunca contamos Todos los que gastamos Y sé que eso a ti Te vuelve loca Loca Ey, muñeca Qué linda tu teta Te parece la de mi glopeta Y lo que echen al culo De mi camioneta Ey, muñeca Qué linda tu teta Te parece la de mi glopeta Y lo que echen al culo De mi camioneta Estamos poniendo presión Arriba el maquinón Peajo de casurón Lo peaje de Louis Vuitton Se oró en mi cordón Pajo dándole color De japor, de mango, el plom En el pasto no suena el brrrr Somos nosotros Si escuchas los disparos El que he visto está cabrrr Que la gente se pregunta Si soy a paro Me gusta lo caro En los carros Dando un volteo por la carro Ahí están los disparos Es fácil pa' mi copar el tarro Quitando los paquetes de barro Y tu puta me lo paro Bebiéndome un trago Y miren como lo hago Aparece el puta como un mago Soy palabra y lo apago A sus mujeres yo me las clavo Cati Ustedes no son ganter Na 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 Se les pide la plata Su mamá Que dispara las pistolas Na 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 Si es la disconda Sola venga pa' acá Ustedes no son ganter Na 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 Se les pide la plata Su mamá Que dispara las pistolas Na 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 Si es la disconda Sola venga pa' acá Ustedes no son ganter Y se han picado vio En la calle Y en la casa mantenido De menores Que estamos en el calentón Pero me gusta el frío Pasé por muchos problemas Y nunca me di por vencido Mami Yo te voy a dar tu merecido Todo lo que tengo Me lo merecido Yo no me comparo con ninguno Estoy claro de lo que mido Me pegue por cada línea Que yo escribo Hasta cuando estoy activo Hasta cuando yo estoy inactivo Si no eres leal Vos no camineis conmigo Eso lleno apretadito Eso es chido Oye mamacita De esa noche Todavía no me olvido Señorita Venga pa' la disco A escuchar bailita Mejor que conmigo Usted no compita Compita Estoy ganando millones Con la visita Usted no compita Y yo bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Yo le sopeco plomo Con los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole en un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada De tanto chingar Buscando algo que no se da igual Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike O fly Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover Cuanto antes Estás bella Acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes De las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo Tú me conoces Que en mi cama No voy a dormir Un viajero Pa' antes de salir Donde sea La vamos a seguir Esta noche Pa' beber Pa' salir Y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí Y otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Aquí llegó la triple T Tini, tini, tini No estamos en la playa Pero en bikini Que ya no tomo agua Solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Le metemos con miel A la que revienta Tome la lenta Tome la lenta Para Pa' que to' a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa'l carajo Mete la cadera Mueve to' lo que trajo Hasta que manejca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady Le metan como saben Balan de pata Que no le importa Que graben Bailan pegadito Porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traquito Má Uno pa' mi Y otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir to'a las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir to'a las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Dile que bailando te conocí Cuéntale Cuéntale que perreamos como si El tiempo se parara Las horas no sobraran Y sigo aquí Dando vueltas en mi cama Mirando la llamada por si Alguna llega de parte de ti Y yo soy fan de ti Mami yo soy fan de ti La nena dice que tarta De la presión mediática Sale con su amiga Un corillo problemática Y yo fan de ti Mami yo soy fan de ti Desde que le hicieron daño Su corazón la Antártida La baby es famous Pero disque es mi fanática Me meto pa' la caja Con guante y con gorro Ando controlando De los tiempos el porro Pongo un exil en la calle No corro Y tu pololo Me tiras del mapa Yo lo borro Como pistola te lo encaleto Quítatelo, taco Ponte la retro La pongo en foar Y le entro a completo Igual que el guajo Y enfermo de irrespeto Flotao, una baby a mi lado Tapisao, pero nunca agrandao Con la chispeta En la chispeta Por mi madre yo lo he lograo Flotao, una baby a mi lado Tapisao, pero nunca agrandao En la chispeta Con la chispeta Por mi madre yo lo he lograo Flotao, arrebatao Siempre donde voy Par de giletas pendientes Siempre donde estoy Agradecido de lo que he logrado hasta hoy No voy a parar hasta tener el roll roll Pero te lo juro que yo voy por más En el party tengo a la baby a rebatar Y me está pidiendo más Y me está pidiendo más Juro no la voy a soltar Y ando con mi pana en el party Hangeando, por la música plata a montones Nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Y ando con mi pana en el party Hangeando, por la música plata a montones Nos va llegando Mi tema en YouTube está explotando El que no me buscaba ahora me está llamando Baby yo quiero robarte Esta noche en la nave del año Vaya parrilla yo te voy a rescatarte Te voy a montarte Te voy a montarte y después de eso Mami, 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 mami Mami, más malo, nos entramos a los parties y nos metemos a los glos Andamos a los malditos, 30 lucas en el reloj Tienes ni que fronteas y ya todos saben que en el malianteo pegó Y que baja gajo, no se puede Importante es alta algún reclamante Porque te animo, comprobate, boucher y boucher Pa' tirarle a la meja cualquiera, yo no ataco veras Hoy la nueva era, higuera, borra ni ujera y a jaferra La acetonó como le acetonó la perrera Friba a mis compás, la nevera, la gorra instalao con las dos gemelas Quemándomela, de pelo shock, lo que la calle estuve firmándomela Tu perra, mp, leje tras papela, quiere que le metas Escuchando, métale con candela, ah Ando en el mejo sistema con mi perreo, maldito tengo perreando en el party a toda la nena Cuando llega el Jordan, toda pa'l piso, va minando indeciso Lo que se pensó esta noche se hizo Y en tu girlie aterrizo Mami, 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 mami Y yo sé que tú quieres una noche loca, tú y yo los dos solo él me anota. Y yo sé que tú quieres una noche loca, tú y yo los dos solo él me anota. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale postre exotic a puti pa' que te grabe. Tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje, dale postre exotic a puti pa' que te grabe. Tú me tienes grave adicto como este jarabe, yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje, tú te vas a desmayar cuando te claves, trépate en este bicho mami, trágate en la naranja. Esta no es bellaca, eso todo el mundo lo sabe, se meten los dedos en la rica pa' que yo la grabe. Que suelto el ritmo, se puso más puta que nunca y el que la parte soy yo. Yo a esa putonga le doy puesta hasta que me respete y la pongo a venirse a chorrete. Vamos a hacer cochinaje dentro de la nave, pon las patas pa' arriba que no hay nadie que me iguale. La dije puta, dale, como tú sabes, pese culo, no hay perdón después que me lo pares. Real G forever, si no te atreves, yo hago que te atrevas. Soy bandidito de verdad, mami, no me pongas a prueba. Hablo amarrate en los tacos que te voy a romper en cuatro. Quiero lambarte completa porque me tienes bellaco, ¿cómo es? Diendo un tabaco, ¿cores qué? Estrujando esas nalgas en la pared. Yo te echo el toto, ¿cómo es? Dímelo diablona, quiero que se repita. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' que iban los anormales y al que se repale, bostel. Dale, dale, eh, eh, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' que iban los anormales y al que se repale. Te voy a romper, dale. Maquina pa' pillarme una esquina con borrón que fina. Rey, venda, asesina, se peina y se guilla. Se mista y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú va a ser mía, el nombre desafía. Se cubre mi vida. Cuidado si te quiere y si tu novio se activa, lo activa la guerrilla. Y si el hotel te lo trilla, no le va ni boquilla Yo te cuidaré No permitiré que nada te pase Te protegeré No hay piedad pa' aquel que siempre pase Nada va a pasar Tú tranquila, nadie va a tocar ti Nada va a pasar Estoy aquí pa' ti, pa' cuidarte Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar Nada va a pasar A ti quien te dijo que el party se ha acabado El celo es modo avión que la pasaremos cabrón Baby pásame el lighter que voy a prender este vlog Dime mami que te voy a bajar Esa bellaquera Me pide que la party si supiera Que yo no estoy con cualquiera Mami te lo ve en su afuera En el carro o en la bañera A ella le encanta como este canta Mueve ese culo hasta abajo A mi me gusta como baila A mi me gusta como baila A esta vuelta loca le levanto todo su falda El pelito está a la cadera Mis 10 días entrenar Porque tanto tú me cera Ya no me haga más de senda Ella quiere perrito pa' la pared Mami 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 Un par de beats con mis compas Jerenoka porque me la asiste. Dime más lo que tú quieres, tú estás hablando como tu Rorix. Pa' que se enteren, nos trajamos con los boys de beats. Pa' que cooperen. Me dije, chamaco, ven y quítame los tacos. Se pone bellaca, corta ñojo y un bellaco. Conmigo quiere bellacar, ella no quiere pecar. Bonito de gistar, esta noche hoy tu rostra te sigo como un ponso. Y en la mano me corta la mano. Me gusta que ese tío le da. Venga, sé que pa' acá la yjeta. Mándame tu güey dónde está. Sé que a tu amiguita le gusta mi dinero. Pero a tu le gusta mi guay. Quiero pelarme con una guaya que ande la misma que yo. Me gusta lo exclusivo y que no se le pelea cualquier hueón. Quiero pelarme con una guaya que ande la misma que yo. Me gusta lo exclusivo y que no se le pelea cualquier hueón. Le dicen la pela tomate, buena palpate. Quiere que la gare que rompamos el cat. Pa' eso es como tonta. La gata le llama que te dejo roja la pompa. Seguen controlando aquí. Ella se llama Ana. Le gusta por el ano y le gusta mi pana. Si te gusta mi hermano, preséntame a tu hermana. Si no fornico esta noche, te juro pa' despertar ma'. Si, si tú me das foro, es porque tú quieres mami. Que te devore lo yo, después del cuero. Quiero pelarme con una guaya que ande la misma que yo. Me gusta lo exclusivo y que no se le pelea cualquier hueón. Ella quiere fumar y andar por los dialotes. Sé que te gusta malote. Si el pretendiente cae, le quitamos los paquetes. Y también los lingotes. Toma pa' que te aloques. Arriba mío rebote, te meto este mazote. Fumándome un fili, no sé ni a qué mujer le di. Le andamo de menoriti, le entramos con la fori. Si quieres te está mando a que te la hagan. Vámole yo pago mami, que embre me pago. Quiere que te rescate, no te me hagas. Si no pregunta por ahí, ¿cómo es que lo hago? Que amiguitos aquí se han pechao. Tú y tu amiguita se quedan acá. Juro que ya andamo' instalado. Me gusta vestirlo cuando se trepa. Ella quiere fumar y andar con los dialotes. Prende el bar y que explote. Nel Luis diciendo mazote. En el cuello un lingote. Toma pa' que está loque. Que encima me horreote. Mientras te quito ese escote. Le gusta fumar y le gustan los canters. Cuando la toco me pide que le cante. Te traje perreo como pa' los tiempos de antes. Está bien rica y eso que no tiene implante. Alviero Martini, Versace el bikini. Salió a portarse mal, ahora Vicky busca mini. Descolore toda la glock con Rooney. Con guantes las balas, la 19 de Miami. Con Draco Mini. Me gusta ese corte que le da. Y si se da, depende cómo mueva. Si no chinga, entonces no toma la botella. ¿Cómo va? Vete hacia el party, todas las miras se roba. Ella quiere fumar y andar con los diablotes. Prende el party que explote en el Luis diciendo mazote. En el cuello un lingote. Toma pa' que está loque. Que encima me horreote mientras se quito ese polo. Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiere a Garu. Una baby a Taku que me gima como un anime y lo mame en Subaru. Bebecita dime hago, un cupcake, bebecita de Chumlee. Un bofetón, a tu pompa Willis Mee. Móntate en la nave, tú un Irene for Speed. Es que my carter está rotando en el LG. Se fue a su rojo cuando el cambio chocó. Le metí y la almohada mordió. Lo muevió de arriba abajo y erió. Lo que tocaste cariño no era la glock. Ella es su pompa potea, como un twerkeo, porque yo la pea. Yo le llego tan desea, le caigo a tu alteja solo pa' que vea. El nico, pero el OG y OG. Cush, sube, baja, moda, genta y quitero, todo. No, 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 fu, amuel, a mi, sube, chin, nos tira, mona. Ando con el poli, no con la policía. El chino era sapo y ni alegro sabía. Dándome la vida de quieta que quería. Portando Uji de Califá y no hablo de mía, callao. Me gusta como me mira esa muñeca. Cuando me baila, cuando me venta. El cora no tengo como rompecabezas. Venga de ese culito y la última mierda. Llámame, bebé, que la noche se acaba. Y no te tengo mi dama. El casting. Y si el mundo se acabara, esperaría que tú me llamaras. Porque con las otras yo no siento nada. Tú eres mi única dama, la que estuvo conmigo antes de la fama. Y con la primera que yo estuve en la cama. Ahora ya nada es lo mismo, desde que tú te fuiste. Las noches felices cambiaron por noches tristes. Nunca me paré de las fallas que cometiste. No cumpliste las promesas que un día tú me dijiste. Quiero buscarte, chingarte, acariciarte. Que me duele extrañarte. Quiero besarte parte por parte. Esperando el día pa' poder encontrarte. Dime cómo yo hago pa' dejarte amarte. Si te paso pensando de Marte a Marte. Llámame, te quiero ver. Aunque sea la última vez. Una Fanta, un spray, cualquiera quiero. Pa'l party entramos el armamento entero. Todos caminamos iguales, todos queremos dinero. Nos robamos todas las mami porque llegamos primero. Hace paso del lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello, el de los mío, frío. Cómo sucedió. Los bajos le decían mil. Pagas tuerro en el cultero. Nadie me dice na' porque hago si no me quiero. Hace paso del lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello, el de los mío, frío. Cómo sucedió. Los bajos le decían mil. Pagas tuerro en el cultero. Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero. Nos lanzamos como el jefe. Nos tenemos jefe. Porque vaina es pistola. Sé que el caos no hace su jefe. Pero es que mi jefe a su puta la descontrola. Importante que alguno usted aprete. Sé que hay un stroke tan bien como yo le mete. Pero lo que pasa que uno es menorete. Lo único que buscamos es el billete. Tu amiguita se pone loca. Con el seita le quitamos la ropa. Y su pareto bajando pa' la roca. Y una guitarrica como uno de coca. A ese vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello, el de los mío, frío. Cómo sucedió. Los bajos le decían mil. Pa' gastarlo en el cultero. Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero. A ese vaso de lean. Yo le echo dos hielo. Mi cuello frío. Como ellos fueron quineros. Los bajos de cien mil. Pa' rentarnos el puttero. Nadie me dice na' porque hago lo que yo quiero. Tengo una punto cuarenta y es para bo... 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 Si te quieres perder, por ahí comentan que mal me quieren. Ver envidiosos, ¿dónde están? Que no se dejan. Ver, no me la hagas usar. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Si perdí a la guata, pa' que debes rentar. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Si perdí a la guata, pa' que debes rentar. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Tengo una punto cuarenta. Si perdí a la guata, pa' que debes rentar. La chica se suelta así berrado con el yankee. Llueve en los brasiles y los panties. ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perri como Kathy Wow, la chica se suelta así berrao con el yankee Lleva en los brasieres y los panties ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perri como Kathy Baby Suelta, salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta Esto es pa' las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se vuelta mal nadie se da cuenta Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó Titi me preguntó Me la voy a llevarla toda con VIP Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Me preguntó como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, Yandel Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer conocer Es un placer conocerte Y ando con la melodía de la calle Tony Dice Escuchas a DJ Matías Carrillo Subiré un par de historias Como si nada me pasa Supe triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esas días Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Ya hasta aquí estoy Seguida solo Es uno que me cuente por otra Encuna como lo vestimos todo Sus検 contó Mercando como lo vestimos todo Ya hasta aquí estoy Ahorita unserem Hager solo Es uno que me cuente por otra Encuna como lo vestimos todo Encuna como lo vestimos todo Altípade � Judah Am пол